Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras legisladores, un saludo a los ciudadanos que siguen este debate a través de los medios de comunicación legislativos, creo que es un proceso importante el que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Una ley que lo que busca es incentivar la inversión nacional y extranjera. Ocho artículos, ocho disposiciones reformatorias, tres disposiciones derogatorias, una disposición general, una disposición final y una transitoria que buscan dar un marco adecuado para incentivar en determinadas áreas como es el área portuaria, aeroportuaria, las inversiones del sector privado, delegando de una manera regulada esta inversión controlada por el Estado ecuatoriano. El objetivo incentivar la inversión extranjera y nacional es parte de esto de una política pública del gobierno de la Revolución Ciudadana que ya con el Código de la Producción generó incentivos y un marco normativo que permitía a las asociaciones público-privadas. Hoy estamos avanzando, generando incentivos para determinados proyectos de interés del Estado ecuatoriano. Recordemos que es Estado ecuatoriano, somos todas y todos. En mi calidad de asambleísta yo quisiera también resaltar el trabajo de la Comisión, un trabajo importante, esta es una ley económica urgente que tiene un plazo determinado en la Constitución, en la ley de la función legislativa, pero eso no ha impedido que se realice un debate importante tanto dentro de la Comisión como dentro de nuestro bloque legislativo y claro que sí, hoy en el pleno de la Asamblea Nacional para primer debate y seguramente de igual manera para segundo y definitivo debate. Hemos recibido en la Comisión a diferentes sectores, sectores a favor y en contra del gobierno que han podido dar sus argumentos, que han podido ser escuchados con muchísima altura y respeto en el marco de la democracia, en el marco de esta Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Y creemos que eso hay que destacar, sectores empresariales, sectores del Estado, aquellos empleadores, aquellos empleados que van a ser favorecidos por esta ley, que pudieran aportar en una construcción, en un mejoramiento de esta normativa, han sido recibidos y escuchados. Igualmente hemos recibido observaciones por escrito de diferentes sectores, lo cual resaltamos y creemos que es muy importante. En ese mismo marco, señora Presidenta de la Comisión, yo quisiera remitir por escrito y hoy voy a hacer verbalmente unas cuantas puntualizaciones para poder perfeccionar una normativa, una construcción que tiene un objetivo importante. Este proyecto de ley ratifica en su artículo 5 la estabilidad jurídica otorgada en anteriores reformas legales, lo que constituye un mensaje positivo, un mensaje político, un mensaje para los inversionistas nacionales y extranjeros. En este marco, para fortalecer dicho mensaje, solicito la derogatoria del último inciso del artículo 316 de la Ley de Compañías que a continuación transcribo. El Estado, por razones de utilidad pública, podrá en cualquier momento expropiar el monto del capital privado de una compañía de economía mixta pagando integralmente su valor en el dinero al contado, valor que se determinará previo balance como parte del caso de fusión. Creo que este elemento aporta importante mensaje de estabilidad jurídica en esta normativa. Solicito también, se agregue al final del artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario que se está reformando, no se entenderá producir enajenación directa o indirecta cuando alguna transferencia de acciones, particiones u otros derechos representativos de capital ocurra por efectos de procesos de fusión o escisión. Los fundamentos que respaldan este requerimiento son que la Ley Orgánica de Incentivos de la Producción y Prevención del Fraude Fiscal reformó la Ley de Régimen Tributario Interno con el fin de eliminar la exoneración del impuesto a la renta en la enajenación ocasional de acciones y grabar con ese impuesto a la utilidad generada en la enajenación directa e indirecta de acciones, participaciones y derechos representativos del capital de las sociedades. El artículo 8, ingresos de fuente ecuatoriana, se consideran de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos, las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, particiones, otros derechos representativos del capital. La enajenación conlleva la transferencia de dominio, es decir, la transferencia de la propiedad, según lo dispone el artículo 700 del Código Civil. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338 de la ley de compañías, los socios accionistas de las compañías extinguidas participarán en una nueva compañía. En el caso de la fusión o extinción, no se configura el hecho generador del impuesto, pues no hay enajenación ni tampoco utilidad. En la fusión por absorción, las acciones de la compañía absorbida se extinguen. En su lugar, se emiten nuevas acciones de la compañía absorbente. Es decir, no existe transferencia de acciones cuando solamente se cambian unas por otras. Actualmente, ya el reglamento para la aplicación de la ley orgánica del régimen tributario interno, al referirse a la enajenación directa, ya dispone que en los casos de fusión, transformación y exisión de sociedades, no se genera obligación de pagar impuesto a la renta. Sin embargo, consideramos, y en el marco del mensaje a los inversionistas, necesario que esta norma se eleve a rango de ley al ponerse de esta manera, no solo en el reglamento, sino en la normativa, para considerarlo de manera adecuada. A fin de precautelar la producción nacional, el fomento al empleo y la competitividad del sector industrial de línea blanca en el Ecuador, me permito solicitar que se reforme el texto de la disposición reformatoria y derogatoria tercera, reformas a la ley reformatoria para la equidad tributaria, quedando el texto de la siguiente manera, las importaciones a consumos de partes y piezas de cocinas eléctricas de inducción, quedando fuera las cocinas eléctricas de inducción terminadas, lo cual va a permitir que nuestra industria nacional que está produciendo estas cocinas de inducción, pueda seguirse fortaleciendo y garantizar un precio competitivo de sus productos en el mercado. Respaldar también, señora presidenta, la propuesta que realizase en nuestra comisión el presidente del consejo directivo del IES, agregar una disposición transitoria segunda que permita la remisión de intereses, multas y recargos de la mora patronal, favoreciendo a miles de empleados que al estar sus patronos en mora no pueden acceder a los beneficios tanto de salud como prestaciones del seguro social. Creemos que esto es fundamental, en todo el país serán beneficiados miles de ecuatorianos, de empleados y sobre todo en la provincia de Pichincha a la cual yo represento. Quiero también dejar constancia que hemos recibido en nuestro despacho varias observaciones por escrito de diferentes sectores, de la Bolsa de Valores, del Comité Empresarial Ecuatoriano, de la Asociación de Bancos Privados, también de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, del abogado David Ochoa. Creemos que esta es una observación importante y todas aquellas que hemos recibido en el despacho, señora presidenta, las vamos a remitir a la Secretaría de la Comisión para que puedan ser incluidas en el debate que llevaremos después de la sistematización de este proceso en el Pleno de la Asamblea. Muchísimas gracias, señora presidenta.